Para ti mi querido Sagitario, en esta semana, ¿qué nos depara? ¿Estás así preocupadón en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos? Pues Dios te va a dar esa pauta, tú eres mucho de esos sexto sentido, las cosas pasan por algo Sagitario, bueno pues él te está planeando o el cosmos te está dando ese camino amarillo para que llegues con mucha fe al éxito, no desconfíes de tus valores y ahí te están ayudando una ventaja del cielo, tú eres un, ahora sí que con sentido de Dios, Sagitario. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.